Hola, soy Suelen Galás, jugadora de Santiago Morning, del primer equipo. Y hoy tuvimos la oportunidad de jugar con los niños de la Sub-14. Es una linda instancia para ellos y para nosotras, para unir al equipo. Sabemos que tienen campeonato este año, así que esperemos que les va a valer muy bien. Y nosotras también nos estamos preparando para lo mismo. Y también invitar a las niñas chicas a que se sumen a la escuelita que hacen acá en Santiago Morning. Y vengan a disfrutar. Un abrazo enorme y un besito.